Hola, yo soy Lucas Biubeli y hoy yo voy a enseñar más un modelado. Hay varios modelados acá en mi canal, entonces usted puede mirar otros videos. Y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un zorro modelado, un modelado para usted poner en sus pasteles infantiles. Ahora, antes de empezar, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y ahora entonces, para empezar, vamos a colorear la pasta en colorante marrón. Este colorante marrón que yo puse, en la verdad yo hice una mezcla, entonces yo puse el marrón con un poco de naranja y un poco de rosa para salir este tono, ¿sí? Entonces, utilice siempre para la pasta, para el fondant, el colorante gel. Después de eso, vamos a empezar haciendo el cuerpo. Para hacer el cuerpo, vamos a hacer un conito. Hago el cono, después voy a dar un movimiento, poner arriba de un salgopor y después voy a hacer las marcaciones atrás, a detrás del cono. Y ahora entonces, vamos a hacer la cola. Para hacer la cola, voy a hacer un cilindro y después voy a dejar las dos puntas finitas. Después de eso, voy a estirar la pasta en color blanca y voy a cortar con esteca para hacer el pelo de la punta de la cola. Voy a pegar en la punta de la cola y después voy a hacer un hueco y el cuerpo y voy a pegar la cola en este hueco con un poco de agua. Y después vamos a hacer las piernas. Para hacer las piernas, yo hago un cilindro, corto el hueco al medio y después voy a estirar la pasta blanca y voy a cubrir la punta del cilindro para hacer las patas. Después de eso voy a pegar en el cuerpo. Entonces para cabeza, yo voy a utilizar la pasta marrón. Voy a hacer un corno con dos puntas y después voy a aplastar un poco. Después de eso voy a estirar la pasta blanca y voy a cortar la parte del loncito. Paso el agua en la cara y voy a pegar arriba. Después de eso voy a hacer una bolita y voy a pegar para hacer la nariz y dos cilindros para hacer los ojos. Yo pego los ojos en la parte de la cara del zorro y después con el cabo del pincel yo voy a dar el movimiento redondeado para que sea como si el ojo estuviera cerrado. Y ahora yo quiero compartir con ustedes lo que hizo. Una alumna mía que es Ana María, ella compró mi libro y después reprodució un pastel muy lindo. Yo me quedo muy contento cuando mis alumnas hacen los pasteles, las recetas y sacan la foto y después me etiquetan en las redes sociales para yo mirar lo que están haciendo. Y ahora vamos a hacer la oreja. Para hacer la oreja vamos a hacer dos conos con la pasta marrón y después voy a hacer dos conos con la pasta blanca. Voy a pegar una arriba del otro y después voy a aplastarlo con una tejita. Después voy a hacer dos huecos en la cabeza y voy a pegar las dos orejas. Y después que yo pegue las dos orejas vamos a terminar el zorro. Y para usted que está mirando este video hasta el final yo he preparado un ebook de regalo para vos. Este ebook es el manual del Cake Design. Entonces usted puede clicar en el link que está acá en la descripción y descargar ahora mismo gratuitamente. ¡Suscríbete al canal!